¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo resumen Block Month de este 2024. En el vídeo de hoy voy a charlar un rato sobre cómo ha ido el mes de febrero, marzo y un poquito de abril porque han sido unos meses un poco complicados pero también muy felices porque como habréis visto al principio me fui a tatuar el día de mi cumpleaños con Berta, que es mi mejor amiga que ya sabéis que a mí yo la llamo mi hermana y ella se ha hecho un pretzel y yo me he hecho una sandía porque son memorias que tenemos desde hace muchos años y hace mucho tiempo que queríamos hacernos otros datos juntas así que ese ha sido el mejor regalito de mis 32. Y bueno, con la llegada de la primavera llegan las ganas de mover muebles de Cris y sí, he estado organizando todo lo que sería el setup, moviendo pantallas, intentando organizarlo todo un poco mejor, preparando el setup para la vuelta de Twitch porque volví a Twitch. En fin, que si hace tiempo que me seguís, bueno, ya sabréis que una de mis grandes pasiones es mover muebles y organizar. Entonces es una época en la que me apetece mucho hacerlo y ahora mismo estoy liada con el armario así que ya veremos cómo va. En fin, otro de los grandes momentos de este mes fue la odisea que fue conseguir entradas para Taylor Swift. Ahora estáis viendo mis caras en el momento en que no me creía que habíamos conseguido entradas. O sea, literal que me volví loca. Ahí está, ahí está. Madre mía. En serio, o sea, fue un día entero, nos costó muchísimo. Por un momento habíamos tirado la toalla pensando que no. Y gracias a mí de Lulu, que le dije a Berta, no salgas de la cola, no salgas de la cola, porque se congeló durante horas. Le dije, quieta ahí, quieta ahí. Al final pudimos entrar y pudimos comprar las entradas. Y sí, sí, señoras y señores, nos vamos a Madrid a ver a Taylor Swift. Y os juro que no, no proceso aún. No, no me lo creo aún. Pero ya aprovechando que voy a Madrid, voy a ir a ver a mi amiga Raquel. Y además, mis queridos 30 Seconds to Mars tocan en Madrid un par de días antes de Taylor. Ahora sí que también me he cogido entradas para ir a verlos. Eso fue un gran, bueno, mi cumple y esto fue el gran highlight. Porque luego llegó marzo y, bueno, poquito a poco la depre iba volviendo. También porque se acercaba la fecha en la que el año pasado se me fue un poco al trase de la vida en general. Entonces, bueno, han sido días de muchos mismos perrunos, de cuidarme mucho, de dormir, de desconectar, de dejarme cuidar por la gente que me quiere, por mis amigas, de estar muy bien acompañada con mis peluditos, como podéis ver en el vídeo. De verdad es que yo no sé qué haría sin estos dos. Literal que estos perros me salvan la vida a diario, a diario. Y además que Joey es que es imposible apropiarse con este perro, por favor. Aunque hay que decir que es un perro loco que en febrero me hizo volar en el pipicán, me caí al suelo, me torcí el tobillo muy feamente, con el resultado de que ahora mismo tengo los ligamentos del tobillo derecho rotos. Así que estoy yendo cada día a rehabilitación. En fin, paciencia, hay mucha paciencia para curarlo. He tenido que bajar el ritmo en general con todo, los paseos, el gimnasio y todo, porque literal estuve unas semanas con la pata en aire sin poder moverme casi. Y la verdad, no os voy a mentir, me está desquiciando porque he hecho mucho de menos nuestros paseos largos, he hecho de menos el poder tener mi ritmo activo de vida normal. Pero bueno, lidiando con ello... Ay, a pesar de esto lo queremos mucho, porque es que cómo no se le va a querer a este perruchí. Ay, pero sí, sí, de verdad. Es que volé, volé, volé. La gente del pipicán estaba flipando. Ay, en fin. Pero bueno, al final fui al médico. Es que he estado de médicos también estos meses, se me ha juntado todo. El tratamiento del dentista, esto del pie, revisiones, la espalda, el no sé. Bueno, y he ido como pim, 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 pim un montón de veces al médico. Con la llegada de marzo volvió mi hábito lector y es que en este último mes he leído muchísimo. O sea, estoy prácticamente a punto de cumplir mi reto lector de 2024 y eso me llevó a, por fin, decidirme a comprarme un Kindle. Me he comprado un Kindle, os estoy preparando un vídeo también aquí para el canal para explicaros mi opinión, el cambio de e-reader a Kindle, del iPad al Kindle... Bueno, en fin. Como siempre me podéis dejar abajo en comentarios cualquier sugerencia para vídeos nuevos. Tanto si queréis ver un poco como he organizado el escritorio, si queréis ver, yo que sé, un update de los status, lo que se os ocurra, me lo dejáis abajo en comentarios. Y la verdad es que esto ha sido un poco el re-arrancar el año en este mes de marzo, porque fue un poco con esto la vuelta a los directos, la organización, todo el tema de volver a crear contenido en serio, el intentar combatir la depresión con motivación y energía y limpiar, limpiar, limpiar. O sea, de verdad, estoy en el momento en el que tengo dos perros, pero es que ese caballo suelta más pelo. Ay, Dios mío, cuánto suelta, suelta muchísimo. Y está lo que es el burrisol, que digo yo, el pelo este del invierno, el sé que es como súper, súper suavecito, súper finito, que se pega en todos lados. Bueno, pues me tiene la casa llena. Entonces, pues aquí estamos, que vivimos el aspirador y yo, mano a mano, cada día aquí, limpiando. Y bueno, organizando, limpiando, haciendo de clúter, un poco todo de organización en general. Y mimos perrunos, obviamente. Mucho juego, muchos premios, mucho entreno, porque obviamente ahora, como no podemos caminar tanto rato, tengo que suplir esta parte de ejercicio físico que Joey necesita encarecidamente. Y lo estoy haciendo sobre todo con obediencia y muchas visitas al Pipi Camp, donde yo me quedo quieta y le tiro la pelota y lo esquivo, a la que veo que viene como un loco otra vez. Marzo, realmente marzo ha sido un mes de combatir muy fuertemente la depresión, porque como os digo, marzo el año pasado fue cuando me explotó un poco la vida en la cara, me fui a Japón y bueno, donde el curso de mi vida ha cambiado una vuelta de 180 grados. Entonces, este mes he estado trabajando en otros proyectos como freelance y aparte, pues esto, vídeos para Patreon, volviendo a YouTube, volviendo a hacer los directos, organizando todo un poco, etc. Ha sido un mes bastante motivador. También han sido unos meses muy de reconectar, de socializar, obviamente con Noe, nuestras visitas mensuales con las uñas, luego he quedado con otros amigos, he vuelto a ver a Alfie, nos hemos visto ya un montón de veces, tenía muchas ganas de recuperar estas amistades, también he ido a la tienda de cómics con Eric, nos hemos visto, hemos ido a hacer café, a merendar, en fin, poco a poco he ido recuperando algunas amistades que tenía como un poco paradas, igual que con Andrea, no sé si os acordaréis la pelirroja con la que hacía vídeos de música, en fin, han sido unos meses de mucho bajón, pero a la vez muchas alegrías y el hecho de estar cumpliendo este objetivo que me había planteado para este año de reconectar con estas personas, me está dando la vida y obviamente perros, muchos perros, muchos mimos perrunos, porque es que da igual que yo esté mal, da igual lo que, él tiene que venir, mira, mira qué cara, tiene que venir a pedirme atenciones, tiene que venir a pedir mimos y de verdad es que Joey es una pasada, o sea, está desarrollando como una especie de sexto sentido para cuando yo estoy en un periodo depresivo fuerte y bueno, es como que está siendo capaz de predecir un poco mis ataques y entonces lo que hace literal es venir, tirarse encima mío y chuparme la cara como para despejarme y ha sido un chababidas porque me ha evitado ya más de un ataque, la verdad y luego pues bueno, Maggie que ya con su edad pues tiene poca paciencia y cuando quieren jugar, Joey es muy pesa y además Maggie me mira con cara de mamá, no, yo ya estoy para jubilarme, estos niveles de energía, yo ya no puedo con esto y lo que me hace pensar y querer adoptar otro perrito para que Joey tenga a alguien a quien torturar y Maggie pueda pasar su vejez un poco más tranquila, pero ya se verá, ya se verá en el futuro. Ya sabéis que donde caben dos caben tres y donde caben tres caben cuatro, pero de momento tenemos un balance bastante equilibrado con estos dos y a Joey le falta mucho trabajo de socialización y entreno aún como para poder aceptar otro otro perrito y trabajar con otro perrito. Este perro es un trasto. En general ha sido un poco cuesta arriba estas últimas semanas, sobre todo con el tema este de que hiciera un año de todo, pero también he estado reflexionando mucho, haciendo mucha terapia, etcétera y viendo poco a poco el progreso y todo lo que he podido ir avanzando, así que estoy contenta. Y nada, afrontamos la siguiente parte del año con muchas ganas porque puede ser que dentro de poco la vida me vuelva a dar un giro de 180 grados. Ya os iré manteniendo informados, aunque si queréis saber todas las últimas novedades y ya aprovecho aquí para darles las gracias, podéis pasaros y os podéis unir a la comunidad que tenemos en Patreon, donde tenemos contenido tanto gratis como exclusivo de pago, donde os podéis suscribir y tenemos vídeos nuevos a montones, entre ellos mis daily vlogs, las semanas, bueno, en fin, organizaciones del Bullet Journal, estudio, un montón de contenido más ahí. Muchísimas gracias a todos mis Patreons por todo, por todo vuestro apoyo, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Y en fin, esto sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!